Hola amigos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de mi canal de YouTube. He estado el mes de agosto separado del trabajo profesional como letrado y como buscador y la causa de sus raíces adoptados, pero volvemos en septiembre ahora con fuerza y con ganas de conseguir sobre todo más reencuentros de familiares, de madres y de hijos y de padres y de hermanos para seguir haciendo feliz a la gente. He estado escribiendo, este año literariamente ha sido muy activo. Sabéis que este año voy a publicar tres libros. Mi primera novela también de ficción, pura, con la que estoy muy ilusionado y ya tengo en mis manos, El expediente Samael. Ya os hablaré de ella en otro vídeo. Ahora, qué mejor que volver en septiembre con muchas ganas y haciendo este vídeo en el que voy a tratar de una polémica que se ha creado. Me ha preguntado mucha gente qué opino o qué creo que va a pasar después de la audiencia que el Papa Francisco ha concedido a algunas asociaciones el pasado 30 de agosto del 2019. Bien, ante todo decir que la presidenta de Abinia, Ana Cueto, y su letrado, Miguel Ángel Rodríguez, son y considero grandes amigos y grandes luchadores. No es este vídeo, no voy a valorar su actuación, es más, la aplaudo y considero que han tenido un nuevo intento para convencer al Vaticano de que nos ayude en nuestras búsquedas. Sin embargo, me atrevo a titular la respuesta que ha tenido el Vaticano como, sinceramente, por parte del Vaticano y por parte del Papa Francisco, un ataque directo a la inteligencia de las víctimas de niños robados y adoptados que estamos buscando. ¿Por qué? Después de la audiencia, en la que fue una representación de algunas de las asociaciones de niños robados en España, el Vaticano parece ser que ha dicho que se va, el Papa Francisco en concreto, que se va a implicar personalmente en nuestra causa, como si la conociese ahora en el 2019. Bien, todos sabéis que personalmente he escrito 16 cartas al Estado Vaticano desde el año 2013, 16 cartas insistiéndole en pedirle ayuda para que facilite los reencuentros de los adoptados que estamos buscando a nuestras madres y a nuestros padres biológicos. 16 cartas que llegaron al Vaticano, a la Secretaría de Estado, a los aposentos del Papa Francisco y, bueno, en esas cartas he tenido cero respuesta, nunca se me ha hecho caso, e insisto que las he presentado en mi nombre porque busco a mi madre biológica y en nombre de todos los socios de esos raíces adoptados y todos los adoptados en general que nacimos en casas cuna religiosa y que estamos buscando a nuestras madres. En esas cartas le pedía que, como él es el máximo responsable del Vaticano y del Estado Vaticano, que algo tan fácil como hiciese y tan concreto como que hiciese una llamada o que se dirigiese a los responsables de las casas cuna religiosas españolas, la mayoría madres superioras, Sor Aurora en la casa cuna de Santa Isabel, también en el Santo Celo, en Villa Teresita, tantas otras, y les dijese que, por favor, por favor no, que abriese y les dijese que abriese los archivos religiosos en los que constan los nombres de nuestras madres biológicas que dieron a luz en esas casas cuna. Esta petición la hemos hecho directamente a las responsables, la hemos hecho judicialmente y nunca hemos tenido respuesta. Se niegan a abrir esos archivos o, con lo tanto, están impidiendo los reencuentros de los hijos adoptados con nuestras madres biológicas. Que de esos encuentros puedan salir casos de niños robados es evidente que va a pasar, porque hemos conocido a madres biológicas de esas casas cuna que están buscando ahora a sus hijos y que manifiestan que fueron coaccionadas, si no directamente engañadas, diciendo que nosotros, sus hijos, habíamos muerto. Pueden no ser todos los casos, pero sí algunos casos. Pero bien, lo importante es que queremos encontrar y queremos resolver nuestra historia personal. Esto pasó en el 2013. Las cartas no han tenido respuesta, ni las mías, ni muchas otras que han enviado otras asociaciones y otros afectados. No ha habido respuesta por parte del Vaticano. Yo tenía al principio la duda de si las cartas eran filtradas. Todos tenemos una idea un poco literaria o detectivesca de que no le llega todo al Papa, de que hay un poder oculto en el Vaticano y que es posible que le filtrasen nuestras peticiones y, por lo tanto, el hombre, el Papa Francisco, que parece bastante, parece bastante afable y preocupado por los problemas actuales, pues no pudiese ayudarnos. Esas cartas, no obstante, venían con el sello del Vaticano y han sido recibidas oficialmente. Finalmente las publiqué en italiano en un libro, que luego ha salido también en castellano. Este libro, en el año 2019, se lo entregué personalmente al Papa Francisco. Cartas de un bastardo al Papa. Vienen las 16 cartas. Viene la explicación de toda la problemática de los adoptados que buscamos y de los niños robados en España en general. Y le pido, de una forma muy educada, por favor, que nos escuche y que si no se nos escucha, porque al fin del cabo ya me había escuchado y lo puede leer, que nos ayude para encontrar a nuestras madres biológicas. Es un derecho fundamental, reconocido por todas las instituciones del mundo, por la Constitución Española y está en manos del Vaticano que podamos resolver nuestros casos. Bien, cuatro años, 16 cartas, dos libros, más todas las cartas de otras asociaciones. Cero respuesta, cero actividad, ninguna ayuda. No ya decirnos que no nos van a ayudar, sino ignorarnos absolutamente a los adoptados. A mí, como hijo adoptado, que busco a mi madre. Conocen el problema. Hay un vídeo en el que el Papa Francisco me dice, he leído el libro y me ha gustado. Y le pregunto, ¿me va a ayudar? Y ahí me da una respuesta un poco extraña. Bien, lo que quiero decir, alabando la labor de mis compañeros de asociaciones que siguen intentando ingenuamente, como fui yo ingenuo, me creí que era posible que nos ayudase el Vaticano, o quise creer porque quiero encontrar a mi madre. Y como quiero encontrar a mi madre, acudo a quien me puede ayudar, que es la Iglesia Católica, no cerrando sus archivos y diciendo más mentiras. Y le pedí por favor al Papa Francisco, ayúdeme, ayúdeme y ayúdeme, ayude a miles como yo, por favor. Cero respuesta, ignorancia absoluta. Recibe otras asociaciones ahora en agosto, como si conociese el problema de nuevo, y dice ahora que se compromete personalmente a ayudarnos. Señores, el problema lo conoce desde hace mucho tiempo, y nos ha ignorado, y seguimos sin conocer a nuestras madres. Sigue sin producirse algo tan fácil y tan concreto como una llamada del Vaticano, en la persona del jefe del Estado Vaticano, que es el Papa Francisco, a las madres superiores de las casas cuna religiosa, donde hemos nacido, diciendo, abrid los archivos, que estos señores, estos ciudadanos españoles, tienen derecho a conocer a sus madres. Que luego de ahí salen casos de niños robados. Bueno, ya veremos cómo lo solucionamos, o ya veremos cómo paliamos el daño que se hizo. Pero no sigamos haciendo daño. Caramba, nos separaron de nuestras madres hace muchos años ya, en mi caso 54, y siguen sin permitirnos conocerlas. El Estado Vaticano. Se lo hemos podido ya, le hemos explicado lo que pasa desde hace muchos años. Nos ha reconocido el Papa Francisco en persona, a mí, que conoce el problema desde hace muchos años. ¿Qué ha leído mis cartas? ¿Qué ha leído cuál es el problema? No ha hecho nada. En enero del 2019, cuando constaté de sus palabras, mirándole a los ojos, que conocía el problema y le pedí ayuda, le di un tiempo prudencial, digo, a ver si ahora, porque ahora sé que ha leído las cartas, sé que ha leído el libro y sé que conoce el problema. Vamos a ver. Estamos en septiembre del 2019. ¿Cuánto tiempo necesita el Papa Francisco para descolgar el teléfono Vaticano? Y decirle a las jefas de las instituciones religiosas donde costan los nombres de nuestras madres biológicas dárselos. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Nueve meses? Veis que no. Veis que no. Y no estoy criticando a nadie porque yo también fui ingenuo, pese a las advertencias de mi buen amigo, escritor y periodista David Torres, que me dijo con mucho cariño que estaba idiota por creer que el Vaticano me iba a ayudar. Ya lo hemos intentado. Por eso hago este vídeo avisando. Es mentira. Pero no me molesta que se vuelva a intentar. Todo el mundo tiene derecho a ser escuchado por el Papa, por supuesto, ya pedirle ayuda. Por supuesto. Lo que más me ha molestado es el cinismo y la hipocresía que desde el Vaticano han mostrado al decir que ahora se va a implicar personalmente en ayudar a las víctimas de niños robados. Pero si llevamos cuatro años pidiéndole por favor ayuda, que le ha llegado esa petición, que le ha llegado la explicación muy completa porque no son palabras, es un libro de 300 páginas, más todas las demás cartas que han enviado a otras asociaciones. No ha sido el único, por supuesto. Y no ha hecho nada. Y por desgracia me temo que tampoco va a seguir haciendo nada. Por lo tanto, yo diría, basta ya de mentiras. Si no nos quieren ayudar, que no nos ayuden. Que digan que no os vamos a ayudar porque no queremos. Ahora es muy fácil decir genéricamente, me voy a implicar personalmente en el drama de los niños robados. No te impliques tan personalmente. Descuelga el teléfono, llama y da una orden, por favor. ¿Queremos conocer a nuestras madres? Claro que saldrán casos de niños robados en estos reencuentros si se producen. Por eso no quieren abrir los archivos. No os dais cuenta. Es evidente. No nos van a ayudar. Y a mí me ha costado. Yo soy ingenuo y soy optimista. Entonces pensé que nos podían ayudar. Por lo tanto, casi prefiero el silencio. Si yo pido ayuda y no me la quieren dar, me ignoran, pasan de las víctimas y dicen, bueno, pues no nos van a ayudar, no nos quieren ayudar y ni nos contestan. Bueno, por educación podían habernos dicho, no podemos hacer nada o nos vamos a ayudar. Pero lo que se ha producido ahora, en septiembre, las palabras del Papa Francisco, me comprometo personalmente a ayudar a los niños robados, me molesta más. Porque eso es una mentira activa. ¿Entendéis? Entonces, si yo pido ayuda y no me la quieres dar, no me contestes o dime no. No me contestes o dime no. Pero no me digas sí cuando llevas tanto tiempo mintiendo. ¿Entendéis? Por lo tanto, bueno, algunos pensarán, es que Enrique Vila ahora está molesto porque él no ha ido a la audiencia. Yo ya he visto al Papa Francisco. Ha leído mi libro y le he saludado personalmente. No me molesta. Me desespera la mentira. Me desespera la mentira. Porque las víctimas no somos tontos. Y por lo tanto, lleva mucho tiempo mintiendo. ¿Conocéis? Solo una pregunta. ¿Conocéis algún reencuentro que se haya producido por la intervención directa de alguna monja, algún cura, algún sacerdote, algún obispo, algún arzobispo o el propio Papa? Ninguno. Al contrario. Impiden nuestros reencuentros. Hay que decirlo así. Incumplen la ley. Por lo tanto, la zanfarria o la hipocresía de decir, os voy a ayudar, está demostrado con mi caso concreto que es falso. Y yo soy un adoptado que busca su madre biológica, como hay otros miles como yo. No nos van a ayudar. Espero equivocarme. Os saludo. Estoy molesto, evidentemente, pero sobre todo con la mentira. A mí me gustaría que cada día le llegase una carta de diferentes asociaciones, insistiendo, insistiendo. Que nos recibiese a todos. Pero si no nos van a ayudar, que nos digan, olvidaros de nosotros. No queremos, no tenemos intención de que os encontréis con vuestros familiares. Y otra reflexión muy fácil que os hará pensar. ¿Por qué a Enrique Vila, que representa a miles de adoptados como él, a través de mi asociación, y que es un exponente de lo que queremos los adoptados encontrar a nuestras madres biológicas, los que nacimos en casas cunas? Porque ni se nos contesta. Se nos ignora. Le tuvimos que dar el libro casi al Papa Francisco asaltándolo en una audiencia general y entregándoselo. Y se paró y cogió el libro y dice que lo leyó y que le gustó. Bien. Pero no nos contesta. No nos va a ayudar. ¿Por qué no nos recibe? ¿Por qué no contesta ni con una carta? ¿Por qué no quiere escuchar nuestras peticiones? Muy fácil de entender. Porque es más difícil decirme a mí y a los miles que están como yo, decir, no voy a abrir el archivo para que tú conozcas a tu madre. Eso es muy difícil decirlo así. Es muy difícil. No te voy a ayudar porque lo tienen muy fácil. Es un hecho concreto. No es una ayuda genérica. Es descolgar, abrir los archivos. Porque estos señores tienen derecho a conocer a sus madres y a sus padres. Con las consecuencias que puede atraer de descubrir casos de niños robados. Pero tienen derecho a conocerlo. Eso es muy difícil. No se atreven porque no lo van a hacer. No se atreven a decir que no a la cara. Sin embargo, es más fácil recibir a cualquiera de nosotros, a cualquiera asociación que no le está pidiendo algo tan concreto y decir, sí, sí, os ayudaré, me voy a implicar, me dais mucha pena, soy muy solidario con vuestra búsqueda, ¿vale? Pero haz algo concreto. Si eres tan solidario, si nos vas a ayudar, demuéstralo. Que no solo sean palabras. Y sobre todo, el Estado Vaticano es un Estado que tiene 2.000 años de existencia. Bueno, no exactamente 2.000 años, pero ha tenido ejércitos, ha conquistado países, ha tenido relaciones diplomáticas internacionales, ha puesto y ha quitado reyes, han reinado sobre territorios y, por lo tanto, es un Estado que sabe mucho de diplomacia. Al recibir en persona, en audiencia privada, a una representación de las asociaciones de niños robados, han hecho una jugada maquiavélica. Ahora, según ellos, nadie les puede decir que pasan de nosotros porque ya han recibido oficialmente unas asociaciones a las que les han dicho, al parecer, os vamos a ayudar. Bien, ya se han cubierto las espaldas, de alguna manera. Ahora, cuando los hijos adoptados que queremos conocer a nuestras madres biológicas, cuyos nombres están en los archivos religiosos, protestemos y digamos, no nos ayudan, dirán, no, no, sí que nos interesamos. Recibimos a las víctimas, ¿vale? Las recibisteis, les dijisteis buenas y falsas promesas y hasta luego. Por último, amigos, decir que espero equivocarme, que espero dentro de poco tener que hacer un vídeo diciendo, gracias al Vaticano y a la intermediación del Vaticano he conocido a mi madre biológica y cientos como yo hemos conocido a nuestras madres biológicas. Ojalá me equivoque, ojalá llegue ese día y reconoceré que todo lo que he contado aquí ha sido fruto de mi pesimismo. Pero, por desgracia, creo que es realismo. No critico a nadie porque yo mismo he cometido errores al escribir las cartas, al publicarlas en un libro, al darle el libro al Papa. Quien lea el libro comprenderá lo que estoy diciendo. Y bueno, un saludo a todos. Creo que me he desahogado y, de todas formas, hay que tener fuerza. Vamos a seguir buscando y, bueno, buscaremos con el ADN, buscaremos judicialmente y ya está. No nos queda otra. Y vamos a seguir consiguiendo lo que estamos consiguiendo pese a la Iglesia, que son cientos de reencuentros. Gracias al trabajo de abogados en los tribunales, gracias al trabajo de investigadores, gracias al trabajo de los laboratorios de ADN de los que nos podemos fiar. Ahora, los laboratorios americanos sabéis que se están consiguiendo muchos reencuentros. Entre ellos el de mi amiga Inés Madrigal, que todos conocéis y del que ya he hablado en este canal. Por lo tanto, un saludo a todos. Pese a todo, mucho ánimo y, bueno, no os dejéis engañar como me dejé engañar yo hace unos meses. Un saludo y saludos cordiales.